hola en este vídeo te voy a enseñar una secuencia de tai chi unos ejercicios de tai chi que te ayudarán a reducir el abdomen medidas alrededor de la cintura y a estimular también las células que ayudan a quemar más grasa así que para empezar vamos a hacer un poco de calentamiento vamos a preparar el cuerpo vamos a mover los hombros en círculo así suavemente un hombro sube y el otro baja como si fueras nadando con tus hombros luego hacia atrás nota que hay estiramiento en el área de la cintura y la espalda y regresas al centro vamos a mover suavemente el cuello hacia adelante en círculos metiendo la barbilla y alargando la y al contrario también es importante que pongas una sonrisa en tus labios esto va a hacer va a ayudar que tu cuerpo interprete que lo que estás haciendo es bueno para él y relajas vamos a tocar el tambor y vamos a hacer palmadas acá en el área en donde te interesaría reducir las medidas y activar la quema de grasa puede ser el abdomen la parte baja de la espalda los lados también unas palmas suaves pero que van a estimular la circulación en esa área la serie de ejercicios que vamos a hacer son muy populares en chico en tai chi y en artes marciales tai chi fue creado como un arte marcial esto ayuda a fortalecer el área del del tronco el abdomen y también a que los golpes pues tengan una mayor precisión y fortaleza muy bien ahora vamos a separar un poco más los pies y vamos a doblar las rodillas en posición de jinete la colita va a estar neutra y cuando nos movamos vas a tratar de que no se muevan tus piernas como si estás sentado o sentada acá en un banco vas a hacer un puño suave con tus manos y vamos a balancear los brazos lado a lado pero mientras los balanceamos los brazos van a ir rotando de esta manera vamos a empezar suave los brazos se mantienen flojos también muy relajados para ayudar a que esta parte se estire mejor recuerda mantener la sonrisa y recuerda rotar los brazos cuando hacemos el balanceo manteniendo las rodillas dobladas va a fortalecer tus piernas también puedes inhalar por la nariz exhalar por la boca o ex inhalar y exhalar naturalmente como tú lo desees bien ahora vamos a hacer una variante el mismo balanceo de los brazos pero vamos a extender las rodillas cuando vas a tu izquierda vamos a hacer como imagen de espejo así que cuando vas a tu izquierda extiende las rodillas y vuelves a bajar una flexión de piernas para fortalecer tus piernas recuerda que no debes de girar las caderas o girar sobre los pies tampoco si sobre la bola del pie sino que los pies se mantienen planos en el suelo y de la cintura para abajo no vas a mover bueno solo arriba hacia abajo pero no vas a girar puedes exhalar fuertemente por la nariz o por la boca cuando balanceas ahora nos quedamos solo abajo otra vez recuerda mantener tu colita neutra o sea lo que refiero es que tus caderas no estén hacia afuera acá y tu abdomen está también contraído ahora vamos a extender las rodillas cuando vamos hacia tu derecha ahora los brazos están todavía al medio del cuerpo cualquiera puede hacer este ejercicio incluso lo pueden hacer personas que están sentados lo que se requiere es que la silla no tenga respaldos no tenga donde respaldar los brazos tal vez éste no lo van a poder hacer pero mantienen sus piernas dobladas o sentados y va a haber más enfoque en el giro del torso estos movimientos activan un tipo de células que ayudan a quemar más la grasa y a convertirla en energía recuerda sonreír y nos vamos a quedar abajo otra vez el movimiento no debe ser fuerte pero relajado y flojo los brazos ahora el movimiento de los brazos va a ir hacia arriba acá recuerda siempre hacer el giro de los brazos no es necesario que veas pero si quieres está bien recuerda que los brazos están flojos y relajas vas a subir relajar tus piernas y sigue moviendo tus brazos pero ahora de una forma más suave vamos a tomar un descanso respira suave sigue moviendo los brazos si quieres puedes hacer el tambor si no solamente relaja los brazos vas a cerrar un poco la posición de tus pies y ahora el movimiento va a ser alternando los brazos uno va a subir y el otro hacia abajo y súbelo hasta donde sea cómodo para ti según tu condición física y también según tu edad la respiración no importa acá tómala normal sigue respirando normal sigue sonriendo y puedes poner en tu mente cuántas libras o kilos te gustaría bajar claro que tienes que hacer este ejercicio todos los días o por lo menos tres días a la semana si tuvieras algún problema en los hombros hazlo hasta donde se sienta cómodo si no hay ningún problema ya casi ya casi cambiamos y relaja vuelves a seguir girando tus brazos suavemente pensando en tu mente que bien se siente cuando tú dices algo positivo tu cuerpo lo toma también como algo bueno y produce buenos químicos que bien se siente muy bien ahora al siguiente ejercicio vas a llevar los brazos a los lados y vas a balancearlos de modo que una mano vaya hacia acá con la palma hacia arriba y la otra también hacia atrás atrás de tu espalda al centro balancea como si fueras a lanzar una bola de boliche al centro recuerda no mover tus pies los pies están pegados al suelo y los brazos están flojos relajados muy bien lista listo flojo los brazos vas a inhalar al regresar al centro y exhalar al balancear hacia el lado vas a notar el masaje en tus órganos internos y también en el área abdominal si te molestara el cuello sigue viendo hacia adelante hacia acá hacia la pantalla si no te molesta puedes ver hacia el lado 5 4 3 2 y 1 y 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 los brazos. Y ahora vas a cambiar el peso. Recuerda que tus brazos están flojos para que haya más estímulo del área abdominal. Mantén contraído tu abdomen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manteniendo tu atención en tu corazón evoca un sentimiento de gratitud o de amor. Gratitud y amor hacia tu cuerpo. Agradecele todo lo que hace, ámalo por todo lo que hace, día y noche, por cómo es. Y visualízate, siéntete como te gustaría que tu cuerpo luciera. Desde tu corazón evoca esa imagen y siéntete exactamente como te gustaría sentirte, como te gustaría verte, verte y sentirte. Evoca esa emoción que te provoca el haber logrado tu objetivo, ya sea bajar de peso, tonificar músculos. Siéntete como esa persona. Siéntete como esa persona. El alimentarte más conscientemente. El alimentarte más conscientemente. Hacer más ejercicio. Tomar suficiente agua. Sonreír a la vida. Sonreír a la vida y agradecer. Y vamos a tomar una respiración profunda. Y cuando abres los ojos, siéntete como esa persona. Muy bien. Felicitaciones. Y como dije, puedes hacer este video, estos ejercicios, mínimo tres veces por semana. Lo puedes hacer todos los días con la visualización también que hemos hecho al final. Y bueno, que estés muy bien y si te gustó, me dejas un me gusta, compártelo también con otras personas. Y si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete, así no te pierdes ninguno de los videos que publico. Un abrazo. Un abrazo.